Porque siento que él era el único que lo representaba y lo llevaba a su potencial como era Que funcionaba el personaje, literalmente ese era el personaje para él Uy, el rol ese dentro Ojo que empieza la rápida ya Rol Spondo, es pura defensiva Como quiera, esto ya me da igual ¿Qué cosa? Que si casteamos 5 personas A mí me da igual, al final yo me voy después que venga el que venga a entrevistar y ya Se pueden rotar así también A ver, si quieres castear, siéntate aquí Yo no tengo problema Y yo me voy a jugar porque me apetece Claro, claro Ah, pero tú estás metido en la Open No, no, para jugar free play Ah, vale, como quieras la verdad Vente aquí Vamos a castear un poquito la partida ¿Qué partida? Que llevan 30 segundos Oye, que bien está gestionando Kratogan su agacharse Su agacharse Su rodillas Cuidado porque el Nikita no le deja volver, ya se ha comido uno Roluisi Que esquiva toda la mierda Y se vuelve neutral Si Roluisi que es un jugador que Si es tan neutral y puede tirarse para atrás Se va a tirar atrás ¿Tú crees que Roluisi es un jugador defensivo? Super defensivo Giga defensivo Sí, 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 sí Es como lo contrario a Vidad en esos casos Vidad aprovecha mucho el cuerpo a cuerpo Forzar frame data de su personaje mágico Pero Roluisi busca jugar más Tranquilo el neutral Buscando openings Sacando las opciones del rival Lo cual yo creo que a top level hay que presionar más Hay que presionar mucho Y cuidado porque está muerto Recordemos que a partir de 135 A personajes medianamente grandes Como por ejemplo son Rob Tiene Downthrow of a Tilt 135 creo que es ¿Downthrow of a Tilt te parece algo más? Sí, o 125 No sé si era 25 o 35 ahora Tú sabes el fanfuck de Ness Que ese combo le entra a Ness Pero solo al lado derecho Ah, sí, hay varios Diddy Kong también, creo ¿Downthrow of a Tilt destruir al lado derecho? Sí, sí A la izquierda no A la cabeza Sí Ah, bueno Es increíble dato, eh Solo contra Rob eso No, contra Ness Depende del personaje No, contra Ness Contra Rob para todos Contra Rob para todos los dos lados A ver PJ Es que no le entra el downthrow of a Tilt Uy, ¿qué huevo en mí? ¿Cómo se? ¡Oye! Oye, 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 oye Oye, oye Policia Oye, esto es lo que estamos hablando hace poco No, sobre lo de agacharse Está muy underrated La gente no lo hace La verdad es que con Snake creo que esto es súper Con Snake renta mucho Reduces infinito la curva Aquí Aquí acabamos de ver algo clave Y es que el maseo de Spice es lamentable, ¿vale? El maseo Entonces Si le agarras 130, cagaste ¿Tú crees que va a ser clave para el resto del set? A ver, clave no sé Pero importante desde luego Yo sí juego contra Rob Contra este manche Es importante, diría yo, ¿no? Hace mi maseo que es cambiarse de mano Pero lo hace mal Ah, él suelta el mando simplemente para Darle así, como un juego de Mario Parde Como yo Yo lo hago también Yo tengo entendido que es más viable Darle solo el stick Que darle los botonazos Que puede quedar un miss input o algo, ¿eh? Han metido dos uptins Y no había salido Y estaba a 60, ¿no? Sí Oye, pues sí Que confirmamos que el maseo es un poco Misterioso Sí, el maseo de Spice Pero bueno Cuidado porque la posición es muy mala para Spice ¿Qué? ¿Siski? ¿Cómo te sientes? Se lo has enseñado Yo desde hace dos años Se lo has enseñado El nerdo es de Siski Antiguo, ¿eh? Trato, man, es que está sufriendo bastante ahora mismo Había empezado bien Pero lo del maseo le está doliendo Aún sigue dolida la primera stock, ¿eh? ¿Qué? El maestro está sufriendo ahí por... Como es posible Uh, el agacharse ahí muy útil Para esquivar la explosión Sí, encima hace mucha presión a escudo Con la granada Vale, Snake corriendo Tiene una animación muy bonita Va corriendo muy violento Desde la otra esquina A ver Tiene unos músculos... ...esabrosos Hombre, es un soldado entrenado para eso Ojo, ojo, Snake con el Jairo, ¿eh? Y con toda su mierda Yo creo que Snake tiene acceso a cero tu dead con Jairo ¿Tú crees? Sí Ya sé Casi todas las personas que tienen, ¿eh? Jairo, Nairuno Jairo, Nairuno Jairo, Nairuno Jairo, Nairuno Pone escudo rival C4 se lo pegas ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena esa! ¡Oh, my! No le ha dado a Hitbox buena, ¿eh? Le llega a dar a Hitbox buena y le matas Pero le ha dado a Hitbox de la última Vale, ¿Cómo se escapará de esta pared? Tiene dos ¡Oh, qué bueno, qué bueno! La primera y la de después Sí, ahí el extra ha sido bastante... ¡Ay, ay, ay, mi hijo! Me cago Sí, el backer ahí es bueno Le ha cubierto el Jairo y ha conveado, ¿no? Sí Se levantó Creo que le ha dado a la directa Pero habría pasado eso O sea, eso era... El que era normal era la peor opción posible Ya Porque encima te volvías al borde El que era attack de Snake No sé si llegaba a darle A Rob ¿El que era para attack, sí? ¿Le daba tú tres? Sí, sé que le daba El que era antes de Snake Sí No, pero aparte de que Es bastante grande la Hitbox de Rob Cuando hace el backer Sí que le das Lo que pasa es que Le habría dado Y también al... Pero le habría dado al Jairo Si era que no me ataca No, pero Y no le pega y le envía Pero al backer lo hubiese dado No, porque le das a Rob No, le das a Rob Ah, le daba a Rob Pero igual el aire le das Sí Sí, es como que El frame que está dando el ataque Sigue siendo invencible, ¿no? Depende de cómo lo hagas, ¿sabes? Si los pasea mucho Rob No le das Porque la Hitbox es gigante Pero ahí lo ha hecho Como muy cerca Para cubrir el salto también, creo Y sí que le daba Claro, ahí estaba mi duda Si la Hitbox del que da attack Le daba al Rob Porque muy espaciado A veces sí que Contra X personaje Y un ring, por ejemplo Que tiene un que da attack patético No da ni de coña Le espaceas un mínimo Al backer de Rob Ya da igual Es sólido Sí, sólido ¡Eh! ¡Oh, my God! Primera partida para Rob No sé qué ha pasado ¿Qué había pasado? La primera Porque había empezado bien Spice Pero... Lo de los downthrows Me ha comido mucho Mucha... Y ha hecho un Twerdodge Y se ha comido una pesmaza A 110 Sos Sí, parece que Spice No está muy fuerte No está muy caliente ¡Uy, la bebecita! Y ojo Le ha pegado el C4, ¿no? Sí, sí, lo tiene Ahora mismo creo que lo tiene Spice Sí, lo tiene en la cara Sí, la tiene puesta literalmente Si Spice que está... Recordemos que si pasan 8 segundos Y no se lo pega a nadie Se cae ¿Sabes que eso no lo sabía? ¿Qué? ¿Quién va a saber eso? Qué buena data de Snake, ¿eh? Sí, 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 sí Es que está aquí dándonos Qué buena data de Snake, ¿sabes? Que se ha comido la granada suya Para salir del porcentaje Del downthrow fire de Rob Uy, se viene peligro Yo estoy viendo que Spice Está comiendo con opciones defensivas Muchos gyros Y mucha mierda de Rob ¿Sabes? Así en neutral, ¿sabes? Yo te veo que estás existiendo Daseas y te comes una mierda Uy, esa jugada ha sido misteriosa, ¿eh? Pero ha puesto de agredar en el... En el... ¡Uy! Un up tilt secretísimo Ese up tilt Un up tilt secretísimo Que le da arriba del todo Y le atraca a 90 ¡No, no, no! ¡Spice! 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 ¿Qué? ¿Lo hizo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te habrá escuchado, ¿eh? Sí, sí, sí Pero le ha dado coach Hay que ver la cámara Cada vez que le agarre Mirad la cámara de Spice, por favor A ver qué hace Curiosidad Bueno, ahora sí Esto estaba de cara para Spice De explosiones y rayos Rayos, explosiones Uy, casi Casi comeba Es que la DI de Robo ha sido soft ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vete de ahí No te creo Uy, con dos huevos Hay Spice, ¿eh? Ha desafiado el upper de Robo Sí, sí, con dos huevos ¿Ves? Sí, con opciones defensivas Sí, estás paseando todo el rato, ¿eh? Opciones defensivas Pero bueno, le han enviado al borde Vale, como sal... Qué bien salido al borde Sí, sí Se ha entrado y ha escudado Ha dicho, me cago No, pero... No salió con el salto de aire típico este O... O norma que era No, salió tranquilo con su granada Y... Buah, esto es muerte definitiva Es que le llega a hacer un downflow ahí Le puede cargar el APS más hasta el máximo Porque Spice no sale, ¿eh? Pero había una granada, ¿eh? Ah, vale Sí, había una granada Es bueno, entonces Granada 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 Bueno, no es tan de cara, en verdad Bueno, ahora sí Va subiendo el porcentaje Tiene un poquito el control del escenario No Oye, ese... Ese... Aptil de Robo te chupa, ¿eh? ¿El Aptil de Robo? O sea, es como que... Cuando no te da la hitbox buena Te chupa hacia adentro Para que te dé la siguiente, ¿sabes? Se chupa hacia adentro Además, te deja una posición de mierda Siempre, ¿eh? Y además con Bea Es un ataque del que no se hablan Casi nada, ¿eh? El Aptil de Robo No sigas hablando Que nos asustamos más, ¿eh? Sí, yo me asusto De hecho... Esto no es más 18 De hecho, mi matchup ¡Ah! ¡Ay, madre mía! La granada... La granada... La granada lo ha salvado La ha salvado la vida ¡Uy! ¡Uy! Está un poco ciego, Robo Top 10 anime plot twist Ojo que coge... C4 Tío, la provincia de la ciudad Está probando mucho trabajo, ¿eh? Se lo come Vale, un eneipazo también Uh, esquivado bien ahí Vamos con el shake Uy, qué buena, qué buena Uy, la acaba de rascar 60% hace patadas, ¿eh? ¡Cuida! ¡Ay! ¡Ay! Pero no ha hecho el fastfall Ha como puesto muy lento No ha pulsado ningún botón Se ha tirado para adelante Ha pulsado hacia adelante Y ya está Ha vuelto el snake ahí lentamente Con calma, ¿eh? Bueno, así vamos a ver Como Robo sale de este Le Strap Le pide ahí con el Nair Y ves Le pide con el Nair Y no extiende Se va a la esquina A tirar su mierda O sea, está intentando asegurar Lo máximo posible Sí, sí, sí Uf, Robo está más cagado Está en la esquina, ¿eh? Es que está en la esquina Que no sale de ahí, ¿eh? Cuidado porque el C4 Cuidado que está ahí en el C4 Oh, no, oh, no Oh, no Oh, no Es la primera vez Que yo veo un Rob cagado Diría yo Eso no te está acercando Ni de nada Esto es lo contrario De Vidad Que no te tiene ningún tipo De respeto En todo este juego ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Andalucía, la que acaba de liar aquí, ¿eh? ¡Madre mía! Muy, muy, muy buena play Por parte de Robo Eso lo llamó yo a aprovechar Eh, las Vantage Bueno, las Granadas Las Vantage Las Granadas del propio Snake Sí, sí Madre mía, ¿eh? La van a dar muy bajo porcentaje A 70 A nada A 60, ¿no? A 70 Se ha comido a Granada a 60 Creo que estaba a 70 Y poco Muy buen clip Qué duro, ¿eh? Porque la partida Pintada O sea, Space estaba con confianza Con el lead Robo cagadísimo Sí Ha perdido una interacción cutre Se ha ido off stage Y caca Probablemente eso es lo que está ficheando Robo Luis Es que la segunda stop La ha perdido por trolear O sea, se ha comido un backer En la cámara lenta, literal ¡Uy! ¡Robo! ¡No! ¡No! Cambia el tempo, ¿eh? Ojo que ahora Robo empieza daseando Y tirando un grab a la cara Y cuidado ese backthrow Y eso puede haber sido muerte, ¿eh? Sí, el backthrow eso es peligrosísimo Ese backthrow te cagas encima, ¿eh? El backthrow de Robo A bajo porcentaje Es como que tienes una de cinco probabilidades De morirte a cero Sí Te cagas ¡Me cago! ¡Qué bien salido ahí Robo! Me cago ¿Me cago? ¿No se caga? Me cago ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! Estoy viendo mucho roll y mucho spot dodge De parte de los dos, ¿eh? Sí, de parte de los dos Eso te iba a decir Están ahí como con un movimiento un poco Sabes No super clean Tú dirías que esto es Wi-Fi Pero un Wi-Fi gano Spice, ¿eh? Cuidado ¡Hostia! Ese Spice es un Wi-Fi, Mario Ah, que ya se ha enfrentado a ellos Se han enfrentado dos veces en Wi-Fi Si, lo recuerdo mal Sí, gano Spice Pero parece que con offline Sufre un poquito Entonces, ¿podemos decir que Spice es Wi-Fi, please? Sí, un poquito, ¿eh? Y que Rob es malísimo ¡Uy, uy, uy! Que Rob es malísimo offline Se ha quedado a un frame Ha sobrevivido por un frame Se la ha comido ahí de grave ¡Uy, el copo! El layer dodge, que es bastante malo Se rebufferea un side build ¿Vale? Consigue agarrar el Chairo Una hazaña bastante épica Vale, empieza Vale, el minijuego Apes más, no Apes más Es que cuando tira Cypher el Snake Hay que tener cuidado Porque, claro, el otro tiene un láser, ¿sabes? Está cuidado Vale, ahí está Bueno, pues vamos a ver 31% ¿Qué? ¿Le ha metido Granada a Baker? Sí, Granada a Baker 31% y ya va ganando Madre mía Uy Le había hecho un dash attack Con el Chairo en mano, ¿eh? Eso era muerte ¿Por qué? Pero aclaseado Porque Compea al Chairo y te mata Pensaba que decías Snake Digo, dash attack con Chairo Digo, ¿le mata? ¿De qué? ¿Qué pasa con el dash attack del Chairo? Que casi le mata Si te hace dash attack ¿Con el Chairo? ¿Con el Chairo? Sí Sí, te mata, te mata Sí, y cuidado porque Tiene que parar de hacer Pamen Sí, porque no hizo nada La Baker la ha salvado, ¿eh? Ya van dos grabs que le hace Robo Que hace Pamen Y eso es una cagada El porcentaje no lo hizo optro Creo que caía en plataforma Si hacía eso 157 de porcentaje ya Que está en ciertos problemas Bueno, pero ahora tiene la posición del escenario Que puede ser El Abtil Podría matarle No, no No lo mata un ¿Tú crees? No, no, Robo es heavy Pero uno entiendo que traje mal si le mata Le pilló el agacharte Esos backers Los cuelan muy muy bien Robo, ¿eh? Sí Y ahora encima ha perdido el rage Spice Uy, espérate aquí Uy, buen gran ¡Uy! ¡Qué buena! Es buena Robo no se lo esperaba para nada ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! Que le ha pillado ahí el Erdos Que se podría haber muerto, ¿eh? Es que le mataba Sí, sí Porque se quedaba sin salto abajo Y eso es kill Madre mía ¡Cuidado! No, el Jairo, no, por favor! Lo tenía Spice, el Jairo se lo ha robado antes de... Se está impacientando Spice ¡No te creo! ¿Qué ha hecho el lock con él? ¿Qué te está haciendo, por favor? Yo creo que no se dio cuenta rápido para... ¡Tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué! ¡Para puta peorza! Pero qué interacciones bombísticas toda la partida, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! Creo que le intentó pegar el C4, ¿no? Por lo que salió eso ¿Qué está pasando aquí? Tiene el Jairo ahí, lo agarra También me da atención que Spice continuamente solo le lanza el Jairo a Robo En vez de tirarlo hacia arriba para desactivárselo un rato Sí Es que el Disappearance de Robo es muy bueno Fijaos que Spice no está aprovechando mucho las batas, ¿eh? Está buscando ahí el C4 El C4 sí que podría matar ya ¡Uy, uy! ¡No, Spice! ¡Penegro, peligro! ¡Penegro, peligro! Muy mala posición ¿Qué hizo? ¡Uy, qué buena! Vale, vale ¡No, no, está muy arriba! ¡No, no, está muy arriba! ¡Va por él! Spice se ha ido súper arriba Cuidado que el C4 está muy condicionado a Robo ahí ¡El upper, el upper! Doble roll para salirse de la presión del C4 ¡No, maté a Spice! No, está muerto ¡Oh! Y bueno, Spice que se lleva un 3-0 ¡Uf! ¡Sinco!